Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de Auténtico. Como pueden observar, la banda que está viendo esto en YouTube, pues estamos en otro lugar diferente. Pero no por eso es peor ni me, porque es mucho mejor. ¿Y vas a decir ni mejor? Es que lo estamos conociendo, toda esta banda nueva de por acá. Estamos abriendo los espacios. Pero bueno, ya escucharon a mi mano derecha, a mi Titi, Harry Spoticus y The Harry Party Now. Hola, Hans. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto empezar esto! Estamos súper emocionados y no podíamos hacerlo con un mejor invitado. No, no, no. Aparte, es una pareja que ya teníamos ganas de platicar con ellos. Se dio el caso de que después de mucho tiempo yo de hablar con el marido, ahora ya se diera. También que es la primera vez creo que está la mujer, que eso me da mucho gusto. En un podcast. ¿Para qué? En un podcast, obviamente no. No la primera vez en la vida, ¿no? Ellos dos juntos son vagabundo, pero por separado es Demis y Nancy. Gracias por estar en Auténtico. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Finalmente también lo logramos. Y aunque logísticamente no se puede apreciar, pero ustedes tienen un pequeñín, nosotros otra hija chiquita. Y para que todo se acomodara, la verdad fue un poco complicado. Pero ahí andan también en nuestra vista. Los estamos observando con papás obsesionados. ¿Qué están haciendo? Te quiero ver directo, todo el tiempo. Pero gracias a Dios también aquí el equipo está muy preparado y nos están apoyando con los niños. Y muchas gracias también por la paciencia. Y al final se logramos. ¡Ay, qué chulo! No, ustedes, porque yo llevo hablando contigo, Demis, desde casi un año, yo creo, ¿no? Sí, verdad. A lo tonto. Y me acuerdo que yo te decía, no, es que quiero que esté también tu esposa. Quiero que estemos los cuatro. Porque siento que así se complementa todo y así están todas las versiones, todos los puntos de vista están aquí en esta mesa. ¡Qué bueno! Y espérate, ahorita vamos a tener el tema de matrimonios con gente de otros países. Ahorita los quemamos, Nancy, tú no te preocupes. No me hagas empezar. No, también relájense. No, no es cierto, amor, es broma. Que siento que estar casado, o sea, los matrimonios internacionales son la mejor cosa del planeta. No sé, digo, no conocemos otro matrimonio. O sea, no, entonces tenemos mucha experiencia, ¿no? Espero que sea la única también. Exactamente, espero que sea la última. Yo ni por ganas, ni por todo. O sea, yo ya digo, yo aquí soy. Digo, no sé si a ustedes también les pasó que a lo mejor en el noviazgo, digo, en nuestro caso sí fue muy rápido todo. O sea, se acomodó muchísimo. Y pues no, yo no sentí tanto eso de la diferencia cultural. Luego sí lo vi viendo en detallitos. Pero no sé si a ustedes el noviazgo, ¿cómo fue? O empezamos fuerte. No, gracias a melón. Pues es que creo que también como ustedes no hubo esa transición de tienes que estar un año de novio si luego te casas, sino directo al Chile. Nos conocimos y pues ya yo andaba en bicicleta. Directo al Chile. Pues directo, directo a lo que íbamos. Nosotros también. No, ya. Bueno, eso es otro choque, ¿no? Yo no quiero esos albures y cada rato me giran la palabra y prefiero que tú le sigas. Pero lo aplicas muy bien. Yo también tengo de repente expresiones que me dice, Pedro, igual eres muy grosero. Es que Pedro estuvo trabajando justo en Monterrey. Estuvo trabajando mucho tiempo en Monterrey. Y en Monterrey usan mucho la palabra con V. No la voy a decir para que no nos banen. Con V y que decía esto y la V y tal, tal, tal. Y yo, Pedro. O sea, pero ya diciéndolo como en restaurantes, en reuniones, a personas. Bueno, si no, sacándolo. Y ya un día le dije, oye, Pedro, necesitas una intervención. No lo usamos tanto aquí. O sea, sí tienes que bajar. Entonces cambia mucho. También dependiendo del estado, cambia mucho y agarrarle el pedo hasta acá. ¿Pero de dónde eres tú originalmente, Demis? Pues yo nací en Suiza, en la parte alemana. Mi mamá es de Italia y emigró a Suiza. Mi papá de España emigró a Suiza y pues yo nací ahí. Y ahí pues hice toda mi escuela, toda mi infancia en Suiza. O sea, ¿cuántos idiomas hablas? Siete. No mames. No mames. Sí, tú. Yo estoy dominando el castellano. No quiero decir yo, el español se me va complicando un poco. Y sin la V ya te faltan menos vocabularios. Sí, me va todo. No manches. Sí, siete. ¿Cuáles son? Pues en Suiza creces con tres idiomas, ¿no? Está dividida en la parte alemana, francesa, italiana y romans. Pero prácticamente en la escuela tienes que aprender inglés, francés y alemán. Y entonces el italiano por mi madre. Y cuando empecé a viajar, estuve viviendo un tiempo en Brasil. Ahí surgió el portugués. Y... Pedro. ¿Qué más, amor? ¿Portugués? Yo te he escuchado. Espera, francés, inglés, español, portugués, italiano. Y... El suizo-alemán se puede contar con otro. Sí, suizo. Yo te he escuchado responderle a rusos. ¿Qué? No lo sé. Porque yo no entiendo nada. Pero... Pero... Pero igual es que te he enviado responder a rusos. Supe que estuviste trabajando en el último... Bueno, en el sector financiero estuve trabajando con rusos. Es que yo me formé en finanzas y estuve en Suiza trabajando en el sector de... Como banquero. Y hubo una temporada que estaba trabajando con clientes rusos también. Y ahí también... O sea, como la peli de Into the Wild. Seguro lo escuchas todo el tiempo. Seguro lo escuchas todo el tiempo. ¿Has visto esa peli? No, pero yo estaba aclarándome de que... Este es el tipo de conversaciones que nunca vamos a tener. No, no, siempre. De que yo te diga, oye, cariño, ¿cuántos idiomas hablo? ¿Qué? ¿Cuántos? Este... Mi vida... ¿Cuál era? Te he escuchado contestarle a japoneses. Sí, sí. En un japonés perfecto. Este es el tipo de conversaciones. Nosotros solo comemos sushi y ya. Yo apenas chaporreo mi inglés que yo me creé. Oye, pero qué interesante. ¿No has vivido qué película decir? No, no, no. Es 100% real. Por lo de Into the Wild, la verdad es la primera que me... Es la primera que te... Pero dices tú ese efecto, ¿no? Donde se vuelven locos y tienen que buscar el otro. Pues no, no, no tanto. No quise ofenderte. No, no. Pero sí fue un poco así de que... Pero él también se dedicaba al tema financiero. Les platico muy rápido. Se dedicaba al tema financiero. Y de repente un día decide cortar sus tarjetas porque ve que su familia... No sé. Ve algo. Y corta sus tarjetas y se va a la naturaleza. Y vive en la naturaleza y tal. Y no voy a spoilear, pero se muere de una forma tan pendeja que yo digo que... Mal. Pero la historia va un poco por ahí porque tú te dedicabas a todo el tema corporativo. No sé si viste también la de Grizzly Man que está en YouTube. Es el mismo efecto de un chico que crece en una familia clase media. Tiene todo y busca otro propósito en la vida. Y aislarse y vivir con Grizzlies en Alaska. Se integró y estaba grabándose y viviendo con los Grizzlies y documentó todo. Hasta también un trágico final. De hecho, Into the Wild fue real. Ese autobús está en un lugar en Alaska donde es muy difícil acceder. La película se ve los ríos, cómo crecen, cómo cambia la naturaleza. Y mucha gente que se sintió inspirada por la película se van en busca del autobús. Y se empezaron a perder y hubo muchísima inversión en rescate de turistas. Pero también murieron muchos. Y muchas muertes, sí. Pero Nancy, tú ya habías pensado que esto es un poco como la historia de Into the Wild. Lo supimos nosotros esos detalles porque pasamos cerca. Ah, ok. Cuando estuvimos pedaleando en Alaska. Pero ya me estoy adelantando mucho. Sí, sí, me suena. Pero mira, vamos a decir. ¿Es que nosotros vivimos algo parecido? Yo creo que... O hasta que dejamos las bicicletas estaba muy parecido. Yo creo que sí tuviste un poquito un choque. Algo muy fuerte en tu vida. Tuviste una decisión muy importante. Que eso ya lo estarás aclarando más adelante. Pero sí hubo un choque. Que sí te siento identificada con el chico de la película. Estoy de acuerdo. A ver, yo me siento fuerísima porque no he visto ni la película ni nada. Ni sé dónde está Alaska. Ni sé dónde estoy. Pero voy a poner un poco de orden porque para la gente a lo mejor que haya por ahí que no conozcan nada su contenido. Vagaboon, que es como... Así se llama, ¿no? En las redes, ¿no? Sí. Ustedes se dedican a hacer viajes. Documentan sus viajes. Sé que tienen unas redes sociales como que de repente hacen mucha empatía con este sentimiento de espíritu libre. Y de viajar y de conocer. Me encanta porque obviamente son una mezcla ustedes dos que se lo platicaba antes de fuera de cámaras. Que son como una versión nuestra. Yo creo que seguramente muchas personas por eso conectan. De lo que nos gustaría hacer, pero no nos atrevemos a hacer. De verdad te lo digo. Sí, sí. O sea, fue una... De hecho... ¡Buah! De oye, los quiero tener. Quiero platicar para ver de qué manera vamos para allá. ¿Cómo le podemos hacer? No, pero básicamente siento que es una presentación. Pero me gustaría conocer un poco la historia de cómo de repente se llega a este punto, ¿no? Porque ya tienen un montón de comunidad, miles de views en cada video. Y siento que eso ha sido un proceso de trabajo... Bueno, yo que estoy en este rollo, pues muy complicado. Pues... Hemos ido fluyendo mucho, ¿no? O sea, lo importante y la base de todo lo que hacemos es nosotros como pareja. ¿Qué queremos experimentar? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo queremos partir de aquí? ¿Qué recuerdos queremos llevarnos? Muchas veces nos hemos movido en extremos, ¿no? Yo empecé con esta vida extrema porque no aguantaba estar más en el sector financiero. Yo no hallé el sentido de la vida en sí, ¿no? Me empecé a cuestionar mucho acerca de la muerte, qué pasa, cómo puedo... O sea, no estaba satisfecho con la vida en sí que estaba llevando. Entonces, como... Un segundo, es que está sonándola. Uy, hablas de la muerte y viene una ambulancia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dark shit. Tienen un coordinado perfecto. Seguro que ya más... Que pase una radio en el minuto... Aplausos. Como el show de Truman. Ahora, accidente, caprax. Que entren los bomberos. Exacto. Que mientras nos cagamos todos, ¿eh? No, 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 nos cagamos. Sí, no, perdón, me decía. Y por ahí, pues, lo que... El impulso que buscaba era como un poco la soledad para conocerme a mí mismo, ¿no? Sí. Y también la situación familiar no era muy agradable porque yo veía a mis padres como un matrimonio muy sólido y muy fuerte y era como que yo quiero conocer a esa mujer que tú conociste, papá, por llevar tantos años juntos. O sea, llevan un trabajo increíble y luego cuando realizaron su sueño de construir una casa hermosa, se empezó a desmoronar todo y salieron unas historias que ya no eran lo que me hacían creer, ¿no? Mi madre ya tenía una pareja y mi padre de repente cuando ya estaba a punto de pensionarse ya tocó el divorcio y era como... Para mí era muy bizarro presentir eso y dije, bueno, pues si ya no tengo más ese horizonte que son mis padres, que son mi ejemplo, ¿dónde agarro ahora esa inspiración hacia la vida, no? Ellos fueron como el ejemplo de inmigrantes que van a Suiza, un primer mundo muy fuerte para hacer dinero y capitalizarse, construir su casa y al final se pensionan y viven cada uno en su esquina y odiándose y ya no compartir esta vida juntos, ¿no? Entonces ya fue cuando yo decidí que, oye, yo no quiero continuar con esto, yo no quiero seguir con la economía porque me iba muy bien, pero necesitaba como cortar ese cordón umbilical. Y lo más extremo fue que hice, bueno, en Suiza, gracias a Dios, ahí a partir de los 20 ya pude hacer una vuelta al mundo por dos años de mochilero. Y cuando regresé pensaba que me podía integrar de nuevo en Suiza y no fue así, agarré la bici y dije, no tengo tanto dinero para hacer de nuevo el mochilazo, pero para comprarme una bicicleta y ahora subir otro escalón de conocer el mundo, no a través de los hostales, sino ahora en la bicicleta y ver cómo me muevo. Y fue ahí cuando llegué a México, desde Suiza me fui a España, de ahí agarré un vuelo a Cancún y en México pensaba irme hasta Alaska, pero me enamoré tanto del país y luego conocí a Nancy y ya me solté, me sentí como que, wow, tanto amor, tanto cariño de la gente que no lo quiero. Tanta salsa, tanta roma, ¿no? Sí. Y este, aquí me quedo. Me pasó lo mismo, amigo. Es que... Me pasó lo mismo. Sí, ¿no? Sí, vamos a Alaska. Chocala aquí arriba. Porque este sí ha sido un gran, gran, pues, como plantita carnívora, ¿no? Y... No. No, pero... ¿Tú cómo llegaste a México? Yo, por ejemplo, digo, no tuve ese momento así como tal, pero muy parecido de que yo trabajaba igual, estudié para administración y dirección de empresas, luego periodismo, no había trabajo y me encontraba trabajando en tiendas de ropa de lunes a sábado y todos los domingos me las pasaba tirados, descansando y muerto de dolor de espalda. Y yo decía, ¿esta es la vida que me espera? Digo, me niego, porque siempre tiene el sueño de yo dedicarme a esto de la comunicación y demás, pero no podía vivir en España con 300 euros al mes. Yo vivía con mis papás y de repente, pues, el modelaje me dio el vehículo para poder viajar a la India. Me ofrecieron Turquía, me ofrecieron Italia, pero India es de... ¡guau! Y ahí fue cuando empecé a viajar a la India, de ahí me fui a China y luego me ofrecieron México. Llevo 10 años en México, empecé a trabajar en lo que me gusta. Luego, obviamente, conocí al amor de mi vida. Digo, este... Que, por cierto, no sé si está... ¡ahí tal vez voy a buscarla, eh! La tengo que presentar, es bien divertida. Te dejo de hablar y llegué yo. Es que hay otro amor de mi vida que es mi suegra, ojo, eh. Sí, 100%. ¿Verdad? Estoy enamorado de mi suegra. Yo también, no, mi esposa es. Y ya, digo, esto es una versión corta, pero sí también tuve un momento de... Joder, ahorita diciendo de esto, claro, como de repente ya mi viaje lo construí y ahorita es mi zona de confort, ahorita estoy como al principio. O sea, un poco. Ahorita que vamos a hacer un viaje a Orlando, a mí me encanta viajar. ¿Cómo al principio? ¿Cómo, Pedro? En el sentido de ya tengo mi zona segura. O sea, lo que tú a lo mejor estabas comentando, de Suiza, mi familia, mi trabajo. Y de repente dices, no, ¿dónde voy? ¿Qué recuerdos quiero tener? A mí me encantaba la India porque cada día era una aventura y yo era el protagonista de mi vida. Yo no era un actor secundario. Y aquí, o sea, de repente ya, obviamente no, aquí sigo siendo... Me encanta el sentirme a mí, ¿eh? Yo estoy contando esto a mí. Mira, mi aparte me da... Me encanta el sentirme el que está fuera de. El seguir experimentando todo por primera vez. Porque es como mi hijo o tu hija o su hija. Todo lo experimenta por primera vez. Y la India a mí, yo disfrutaba comer. Tú imagínate que alguien me estuviera viendo y era comer con la mano. Cosas nuevas, tomar un richo, ver a una vaca, ver a un elefante, pasear por la calle y pararme a tocarlo. Y todos, ¿es en serio? Hasta le pagué dinero para tocar al elefante. O sea, y la gente ahí es como, ¿eh? Entonces, el experimentar todo por primera vez y aquí sí me sigue pasando en México, dirme por ahí, eso me encanta, me da una adrenalina. Pero no sé si me fui a otro tema, ¿no? No, pero está muy bonito como describes esa sensación de tener todas las posibilidades abiertas, que no estás viviendo una forma dogmática, que ya sabes que el miércoles tienes que hacer esto, que el fin de semana, en un mes tienes que estar aquí también a fuerza y no tienes esa gama de oportunidades abiertas que dices, pasa el amor de mi vida y pues me voy a seguirle, ¿no? ¿Ah, sí? Hasta Monterrey. Y es tener esa... Imagínate, no, es que solo tengo una semana de vacaciones. Ah, ¿dónde eres Monterrey? Bueno, vamos a ver, vete a saber cuándo se aline las estrellas para que yo vaya a Monterrey. No, ahí fue así. Es que... Hacía mi bicicleta y va, pues me voy a Monterrey. ¡Qué locura! Aquí yo tengo una duda, porque me... Bueno, esta... No sé si ubican a Janis Joplin. Sí. Bueno, Janis Joplin conoció al amor de su vida también, que era un viajero. Y el viajero una vez le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo que seguir viajando. Y a mí como que me da un chorro de miedo, me resonó mucho, porque yo dije, yo lo que quiero hacer es viajar, pero ¿de cuántas cosas te puedes perder por ese sueño? Bueno, no sé si me estoy explicando, de repente que tú hayas conocido a Nancy, que tú digas, no es que yo tengo que llegar a Alaska, o sea, ese fue mi cometido, y te pierdes de una vida increíble. Sí, es como, pues el riesgo que no puedes tener todo, ¿no?, al mismo tiempo. Y si está predestinado a ser, va a ser también después de un viaje, o sea, si, por ejemplo, en una cuestión de pareja, si están... Si eso tiene que ser que van a estar juntos, pues, puede estar ahora o en un año, ¿no? Siempre cuando los dos estén listos, ¿no? Pero lo importante es dar ese primer paso y conocerse. Y luego, pues, si deciden estar juntos, y ustedes lo saben también, que es mucho trabajo, ¿no? Todo es siempre estar buena onda, sino hay prioridades para uno y prioridades para otro y encontrarse, ¿verdad? Es un pedo estar casado. Creo que vi un post de ustedes que decía, claro, cuando te enamoras y luego él está enamorado, o sea, bueno, como que el enamoramiento es un momento al principio. Pero oye, pero yo quiero escuchar un poco la opinión de Nancy, o sea, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se conocieron? Porque conozco la... Ahí te contó Demi su versión. ¿Cómo lo viviste tú ese momento? Para mí fue increíble el momento. Lo recuerdo tanto, tanto, porque estaba acostumbrada a ver cierto estereotipo de hombres, de chicos, de juventud, de gustos, ¿no? Y yo sí, ya me cuestionaba, ya decía, ¿cómo qué? No, no. Ir un fin de semana a tomar, estar en un bar, bailar, ese ritmo, ¿no? Siempre, siempre, y solo tomar, y este el enfoque, y quién trae la ropa tal, el tacón, o quién se ve. Como que no me he terminado de convencer, ¿no? Y de repente lo veo a él, llega así, pero realmente llega como si tuviera aire, un abanico así que le estuvieran dando en el cabello. Así. Y con el pecho abierto, así, una camisa que le volaba. Y creo que traía también collares. Es muy exótico. Algo así, súper real, surreal para mí. Era como, ¿qué? ¿Y este? No lo vi del primer momento, no era guapo. Era... Era más como muy bizarro, muy diferente, muy amativo, muy exagerado. Algo demasiado diferente a lo que yo conocía. ¿Le pagas conmigo por decir todo esto? No. ¿Le pasas una lana? Perdón, perdón. Lo practicamos antes de entrar. ¿Y lo que tienes que decir? Era algo tan especial para mí ver ese hombre que se acercaba a mí, interesado en conocerme, en compartir conmigo, ¿no? Y yo, nah, no, este no es verdad. Y no me le creía, nada, no me creía nada. Yo solo, bueno, pues cuéntame, o sea, sí, claro, sí, lo escuchaba, no lo hice como, ay, loco, quítate. No, o sea, sí me interesó, pero no me lo podía creer. Era demasiado. Oye, pero sí es verdad que cuando conoces a alguien que viaja, pues como que, ¿no? Tiene un sex appeal, o sea... Sí, claro, ya después ya era como, guau, la cosa más maravillosa que experimentaba. Pero me rechazaste como cinco o seis veces. ¿Qué? ¿Por qué siempre hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué siempre hacen eso? Pues ya lo respondiste, lo hacemos. Lo hacemos. Nos vamos a desear, ¿no? Ah, sí. Es como... Pero, ¿qué va? La mexicana, o sea, la... O sea, si quieres realmente pasar... Si quieres desbloquear este nivel de videojuego, tienes que aparte las monedas. Sí. Sí, eso fue. Era como, este... A ver, si es real, o sea, es que no me la creo. Bueno, pero si eres real, vas a pasar este... Lo que sea, ¿no? Que yo estaba ahí como resistiéndome demasiado. Y ahí sí, y ahí sí, y ahí sí, y ahí existía, existía, ¿no? O sea, fue consciente el de, oye, si quieres buscar y quieres avanzar aquí, gánatelo. Sí. Oye, qué cabrónas son, ¿eh? Sí, sí, no, me... No aplicaron la misma. También lo lucho, hasta me volví inseguro. Otro. ¿Qué está pasando? El hombre va a ser hermoso. Voy a hacer otras 30 flexiones. Exacto. Pecho descubierto, ¿qué está fallando? Menúbis colgantes, a ver. Y sí, pues... ¿Y luego? ¿Y luego cómo fue? ¿Cómo fue esto? ¿Y en qué momento hubo ese cambio? ¿Qué tipo de, no sé, de gestos que tuviste que ver cuando dijiste, ah, no, pues iba en serio esto? Yo pensé que iba a desbloquear ese nivel, que íbamos a pasar la noche juntos allá en Puerto Vallarta. Y... Y dijiste, vamos. Y saqué los bailes prohibidos. De hecho, ella estaba sentada con su grupo de amigas y yo entré. Yo pasé afuera, ¿cómo se llamaba? El mandala, ¿no? Era la discoteca. Ah, qué bueno. Sí. Qué gran lugar. Viste que está abierto. Es espectacular. El mandala era mi patrón. ¿Así? Sí, sí, sí. Sí, mandala. Horrible. Oye, pero es verdad que hay una teoría, que cuando conoces a alguien que te gusta, tienes que estar pasando a lo mejor tres días sin contestar o haciéndote un poco el frío para que realmente, si te quiere buscar, se lo merezca que ya empiecen o no? Yo no creo que sea una ley. Más bien era como, así se vio, ¿no? Así se vieron las cosas. Yo siento más que... Me dio esa... Como esa distancia. Me pude dar esa distancia. Yo pude ponerme como con esa postura porque no le creía. Es eso. O sea, era eso. Era demasiado surreal. Sí. Jamás escuché a un hombre que hiciera tantas cosas en esa edad. No, que había acabado. Sí, sí. Solo en las películas. Claro. Solo en Into the Wild. No, es que siete idiomas. Me voy de Zurich. Sí, también es que tienes una historia de mí que es que sí, que hay que corroborar. O sea... Igual tú también, cuando experimentas la India y ya se vuelve algo cotidiano que cuando hablas con tu familia en España de repente es como, ¿qué me estás diciendo? Y para ti se vuelve ya algo muy común. Sí, totalmente. O sea, que también es un peligro que luego también puede volverse rutinario y tú lo platicas tal vez como si, sí, pues el elefante que vino ahí compartí conmigo un patrichiquen o qué sea y bloqueó todo el tráfico, ¿no? Sí, sí. Y tuve que agarrar otro autobús, ¿no? Fumar otra cosa. Es cierto, esto es otra cosa. Sí, sí. Buena magia y la India. Te voy a comentarlo. Te vas a tocar todo esto y te vas a hablar de otra cosa. No, pero sí es verdad que cuando yo comentaba por cosas de ah, mira, pues no tenía una manzana para comer o comía esto, hasta se lo tomaban a broma cuando yo lo contaba de forma así cotidiana con gente que conocía. Pero sí cuando conectas con alguien, conectas. Pero digo, está padre que hagan eso. A mí me hicieron lo mismo. Yo la invité cuando la conocí y hubo un flechazo. O sea, yo sí sentí. Conmigo, espero. Sí, claro. Ah, ok. No, yo sí, de verdad, yo también. Porque había muchas mujeres ahí. No, contigo sí, de verdad, y te lo he contado y lo hemos hablado muchas veces, pero yo cuando conocí a mi esposa actual, yo sí me imaginé todo lo que está pasando. O sea, te lo juro y no es choro de nada. ¿En ese momento? Sí, te lo juro, la vi. Yo estaba recién cortado. Me invitan a una clase de coaches ahí en un heliopuerto. Once coaches, once mujeres muy guapas, tengo que decirlo. Dije, pero bueno, ¿qué estás haciendo? En mis mejores épocas. De otra persona, también estoy muy a gusto, pero de repente, te juro, me fijé en la chaparrita, morenita, hermosa, sonriente, vestida de blanco. Me fascinó, me fascinó que luego encima se metiera conmigo de que era muy flojo en la clase. Eso mierda, dije. Nada, nada. Porque nos gustan los hombres que nos ven por nuestro lado. Y de repente, cuando la invité al teatro, cuando la invité después otra vez, no, ella se fue, la invité al teatro y ya se había ido con su amiga otra vez a su casa. Y yo, oye, espérame, vente, vente, a ver mi pecho. Tengo colgantes. No, o sea, la apliqué. Y no, 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 se había ido. Pero a ver, yo tengo una duda ahí. ¿Sí se enganchan cuando es el no? No, gracias. A mí, por ejemplo, sí, como no sé, ahí está Demis que diga, pero a mí como hombre siento que nos rechacen de una, siento que atrae más y también estás a ti como ver si tienes, ya con cierta edad, ves si tienes un interés, ¿no? Porque a mí fue el conocerte un poquito, decir, uh, cuando a mí, yo digo una cosa, es, te puede parecer muy guapo, muy guapo una persona, pero cuando de repente tiene una plática y un verbo y una conversación que te encanta, no hay nada como que te coja en la cabeza, o sea, el cerebro, la mente, que te cuente una historia y me fascinaba escucharla y yo me inventé una fiesta en mi casa, le invité a unos amigos, mi doctora, no sé quién, la conocí y no hablé con nadie más que con ella. Fue como el efecto Matrix de buh. ¿Qué fiesta? ¿Con muñecos de cartón? Y tus amigos sí son reales. Exacto, pronto. Así fue, entonces digo, algo parecido a un poquito sentido, o sea, me siento muy identificado. Sí, sí, bueno, yo he escuchado historias. Bueno, tú sentías como que fuera un mañaco de repente cuando me fui hasta Montaña. Claro, pues es que no sé si te pasa a ti como mexicana, pero yo siento, claro, voy a dejar todo porque me subo a un avión contigo. ¿De qué se trata esto? ¿Cuánto me quieres sacar? Exacto, o sea, tenemos como este proceso natural como mexicanas siento yo. Yo siento eso, ¿no? Entonces, siempre como la alarmita roja así, a ver, no te confíes, tranquila. Se iba dando, seguía, claro, me embelesaban todas sus historias, todas sus anécdotas, me empezaba a traer y yo era cada vez más guapo, más guapo, más guapo. Pero al mismo tiempo era como siempre esa protección hasta que llegó a Monterrey. O sea, me había acabado mi viaje, yo ya había regresado a mi ciudad, a mi escuela. Ok. Porque estaba de vacaciones ahí en ese lugar donde nos conocimos y me escribe y me dice que ya está en Monterrey. ay, no, ay, no, no puede ser, está aquí. Bueno, ay, y entre el nervio y todo, le di el contacto de mi hermano. Dije, otro filtro. o sea, joder, pero ni en Suiza esto, ni en Suiza. Tuve que conquistar todos los demás antes. Está más fácil sacar la visa estadounidense. Como que si están juntos, él lo conoce, va, ahí va bajando una presión de mí mismo. Un momento, Aisha, hablar con Nancy. Me encanta. Demis, ilustrando. Así como que no sé lo que pasa. Está pasando ahora con los subtítulos para sordomudos. Aplauso tímido. Exacto. Es que como no hice muchos podcasts, yo no sé cómo a veces percatan la audiencia. ¿Por qué Nancy de repente está? ¿Por qué Demis la está interrumpiendo? Ay, no. Si miren el episodio que tuvimos con Sandra Echeverría, se subió el niño con luz, con Gaia que saltaba, brisjaba, con ella gritando aquí, dando golpes al micrófono. Los técnicos de audio no sabes cómo estaban. Se vuelven locos. Sí, sí. Entonces, como somos papás nos entendemos. Gracias. No, no, no. Estamos ok con todo. O sea, incluso hemos tenido lactancia después del podcast. De hecho, lo prefiero porque así podemos tener la cara de su hija y podemos... Y empezar a extorsionarles. Qué bueno. Eres suizo, tiene que tener dinero. Ese es un gran tema, ¿eh, Pedro? El quitar la cara en redes de los hijos. Uy, sí, pero espérate. Pero vamos a entrar a eso. Sí, no, yo también quiero que acabe Nancy. Yo quiero seguir en este mes. Yo me estoy en la historia. Ya sabes que no me concentro. Ya lo sé, pero me dejaron en un corte comercial de la historia de amor. Bueno, yo no voy a ilustrar nada más. Pero como que viene Aisha, tiene un moco en la mano y se lo quiere mostrar a Nancy. Audiencia, para que sepan lo que está pasando. También es su primer podcast, por eso. Ah, ¿sí? Como que... Sí, como que entró aquí y dice, ¿qué están haciendo? Ay, no, pero está chulo. O si quieres aprovechar, amor, dale, hasta que no haya de nuevo Aisha. Entonces, cuando ellos estaban en el cerro, pues yo no sabía que iban a hacer ni nada. Yo suponía que cada quien ya a su lugar y listo. Entonces, yo regresé de la facultad a mi casa y ese fue el momento más importante porque nosotros habíamos, somos una familia muy humilde y ya éramos humildes y nos tuvimos que mover de la casa que vivíamos a otra casita que nos prestaron para protegernos porque resulta que estaba el movimiento de lo difícil que hubo hace unos añitos en México en general y en el norte que nos tenían que proteger mis papás. Teníamos que seguir estudiando en la universidad entonces esa casita que nos prestó una tía estaba al lado del metro pero era una casita una, un pedazo de maderas ahí, cositas súper, súper humilde que mis papás arreglaron, arreglamos todos, toda la familia. Hicimos ahí un hogar pero era una, una imagen de humildad máximo entonces yo no sabía que él iba a llegar yo no sabía nada yo venía de la facultad y toda sudada toda así maquillada cansada y abre la puerta y abre la puerta a mi hermano y estaba de mis con él en casa y dije yo no, está aquí, este, dije entonces si me sigue viendo con los mismos ojos que me ha visto todo este tiempo que no ha sabido esta parte de mí entonces es real y sí, y sí, sí fue, me veía y era así la más guapa del mundo yo, sus ojitos, toda su expresión, su alegría de verme, de estar conviviendo con mi hermano, con mi familia, en mi casa, en ese hogar tan humilde en el que estábamos viviendo por seguridad, por protección, por contención de mis papás, era para mí wow, wow, de verdad, este hombre existe, es real, sí, sí, ay, ¿por qué no? No te veo, 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 debo estar en mis días, no te veo, no me emociono, sí, porque está bien bonito, está bien bonito el que de repente, porque yo muchas veces de repente a lo mejor me he ido, ay, no sé, me veo mucho, conectó, conectó, ¿qué pasó? Conecté mucho, porque a veces uno piensa de, de eso, de dar la mejor cara para que uno lo conozca, ¿no? Y que tienes el miedo de que se enamoren de la imagen de que tú puedes dar de ti, ¿no? Pero cuando de repente abres las puertas de tu casa, nunca mejor dicho, y así se enamoran, ahí ves que pase lo que pase, es un amor verdadero, puro y auténtico, y es bien bonito escuchar eso, porque, joder, es una gran suerte la que tenemos aquí, los cuatro que estamos aquí. Es que siento que, a ver, muchas veces decimos como, güey, bueno, a mí me cuesta mucho trabajo creer como en el destino, yo le digo a Pedro, de repente, sí hay coincidencias, o sea, pienso que es que pase la coincidencia y que tú le pongas suficiente atención para tomar la oportunidad, y después me quedo pensando, es que si yo no creyera totalmente en el destino, entonces estaría muy cabrón que tú y yo nos hubiéramos conocido, ¿por qué estaba soltero? ¿por qué me crucé en esa misma clase? ¿por qué apunté a esa bici? O sea, ¿por qué tantas cosas que pasaron para que yo estuviera en ese momento con el corazón abierto para recibirte y que tú estuvieras en la misma situación? Me cuesta mucho trabajo pensar que eso es una coincidencia, ¿no? Uf, no sé cómo lo vean ustedes, yo ahí sí tengo, es que yo, aparte voy cambiando de opinión en función del mes y el día, o sea, de repente cuando vea este podcast, igual de, no sé, me pasa que digo, ¿por qué pensé eso? ¿no? Yo antes pensaba un poquito más en que, de hecho, mentiría si pienso que yo creo en el destino como tal, porque yo he luchado contra eso, o sea, yo pensaba por, y tú conoces a mi familia y a todos y tienen su modo superante y su forma de ver la vida y yo dije, no, quiero yo ser dueño de que yo mañana lo que pase, quiero yo tener algo de poder de que yo he provocado y así me pasó también un poco, porque Titi y yo no estábamos, yo siento que si yo no hubiera movido nada se hubiera quedado así, sí, totalmente, yo hice la llamada, yo me la jugué así, de decir, oye, estoy tonto con mis miedos, con mis fantasmas del pasado es la mujer de mi vida y mira, tengo a mi hijo llorando aquí al lado y estoy la persona más feliz del mundo, pero siento que si de repente no tomamos eso de decisión, porque sí, es que siento que es muy cómodo en el sentido de decir, ah, está todo escrito, ah, pues entonces no me voy a mover, no voy a hacer nada, no, yo me acuerdo que decir, oye, realmente, así cuento rápido el contexto, la conocí, todo bien y de repente por lo que fuera nos dio COVID y nos distanciamos, yo interpreté esa frialdad de mensajes y ya no nos dejamos y nos dejamos de hablar, yo me fui a España y me pasó algo bien curioso, que todas las cosas buenas que me pasaban a mí, yo tenía ganas de contárselo, pero yo la acababa de conocer dos meses, estaba bien intenso, yo ya no tenía ni claro de que me voy a casar con ella, que sea la mamá de mis hijos, yo le dije, quiero que venga a nada, le dije, vente a vivir juntos, vamos a vivir juntos, pero claro, pareces un maníaco, un maníaco, o sea, si dices todo eso de una, entonces me acuerdo de regresar aquí a México y decir, voy a llamarla, le puse una excusa porque me había dejado una chamarra, oye, la chamarra mía, no sé qué, consejo, dejenle cosas si quieren en casa de las chicas por lo que sea, esto no sirve para plantas y perros, no sé si, no dejen a su planta ahí, pero para poner la excusa y luego la vi y la invité a casa y jamás se me olvidará de esa conversación, yo lloré como un bobo, pero te dije, oye, yo estoy en el barco, quiero decirte que voy contigo para adelante, si tú te sumas no te voy a fallar, ¿te acuerdas o no de esa conversación? Yo. Dijiste que sí. Sí, sí. Ah, bueno. Está dudando aquí. No lo sé, no, sí, pero creo que ahorita sí me conecto mucho con la historia de Nancy que dice, güey, es que yo no sé si creerte, nosotros estamos acostumbradas a que, bueno, al menos yo lo que estaba acostumbrada era como, o sea, cuando empezó a llorar yo dije, ¿qué haces? ¿qué está pasando? O sea, siento que, y siempre he sido del tema de romper estereotipos, sin embargo, yo no estaba acostumbrada a ver como el güey que lleva saliendo tres meses de repente está llorando y diciéndote que la cagó terriblemente, yo dije, algo quiere, o sea, como de repente se está encuerando emocionalmente en frente de mí cuando estoy acostumbrada a que yo soy la que lloro siempre, ¿no? y entonces ver que alguien es sensible, yo de verdad pienso que es que los planetas se alineen, que te van mandando la oportunidad y que tú eres el encargado de tomarla, yo sí creo que esto que dices, ¿qué tal si no te hubiera buscado? No, o sea, ¿qué tal que no nos hubiéramos visto? ¿qué tal que no te hubiera vuelto a escribir? Pero yo creo que esas cosas sí están medio escritas, ya lo que tú decidas hacer con esas oportunidades pues depende mucho de ti. Demis, pasamos la pelota. No, pues yo estoy, yo antes de venir a México tenía también una creencia de todo lo que hago es por mis fuerzas y porque yo me lo merezco y si no hice suficiente no me lo merezco, pero también ese pensar, y lo hablo desde mi punto de vista, ya cada quien opera de otra forma, pero siento que es una presión gigante sobre mis hombros de que si no hago esto todo va a fallar o la responsabilidad era demasiado grande o para mí es como más difícil ver la vida de esta forma que fluir. Yo, así como narras tu historia, yo creo que también tal vez una fuerza superior te implantó ese chip que no te dejó tranquilo que no te dejó dormir que dejabas cada momento querías compartirle con Titi todas tus vivencias entonces eso también es como una forma inexplicable sea como lo quieres ver que te impulsó al final a agarrar el teléfono y a hacerle esa llamada, ¿no? Sí fuiste tú el que actuó pero ese impulso esas sinergias que empezaron a surgir entre ti son una forma inexplicable y que al final están donde tienen que estar y donde merecen estar y así pensar de esta forma es mucho más relajada la vida la disfruto mucho más ¿sabes? Entiendo que luego México a veces muchas veces ah, si Dios quiere si Dios quiere ¿no? Y a veces es como que oye, quedamos mañana bueno, si Dios quiere ya sabes no te guía a ver exacto pero Dios no viene vamos viendo odio el vamos viendo cuando alguien te dice bueno, vamos viendo nunca lo vas a ver sí pero creo que hay que diferenciar esta excusa como si Dios quiere a ese sentir que realmente sientes y no encuentras explicación sí, por ejemplo aquí estamos o sea, tú me escribiste en esta ocasión la otra vez yo te estuve escribiendo para ver si coincidíamos y demás y fue complicado porque luego nos dio COVID a los tres de la familia y ya no se pudo pero me encantó de que ahora fueras tú el que me dijeras oye, voy a estar aquí estos dos días y yo no sé a lo mejor si es mi mente que quiere creer esto pero dije tenemos que hacerlo sí, bueno, la verdad también cuando nos escribiste dijiste ay mira, qué buena onda imagina las cantidades de cosas que los rodean a los dos y encontraste el tiempo para entrar en nuestro Instagram y escribirnos y de que oye chicos me interesa hablar con ustedes entonces a nosotros pues como que nos sentimos muy halagados por el interés de ustedes dos de querer hablar con nosotros y luego ya también nosotros nos informamos y oye, qué buena onda mira, tienen un hijo tenemos las mismas necesidades ahorita mismo no sé si les pasa que hay una vida antes de ser papá y luego después de ser papá también en tu entorno de amistades ya tal vez no conectas mucho con los amigos que no tienen hijos si nos pasan a ver, dónde están los niños dónde están los papás dónde está el pedo quiero ver el chapoteadero aparte hay una conexión pero instantánea da igual que no lo conozcas de nada a la otra persona pero es como de oye, es que sí hay un lazo común de cómo ver la vida da muchísima responsabilidad el sentir que tú eres lo único que te puede mover en este plano que sí como tú dices yo comparto el ay no, es que así nos tocó no, siempre puedes chingarle para más y creo que Pedro es el claro ejemplo de que siempre le puedes remar para tener más cosas pero este rollo de que algo no sé, como que tienes que soltarte un poco porque sí, nunca lo había visto como tanta responsabilidad que nos da el tenerlo sobre nuestros hombros ya ahorita y creo que más con un hijo que sí puedo hacer todo lo posible para que esté bien pero hay tantas cosas que no puedo controlar que es mejor soltar y no, y verlo así la verdad que escuchándote ya me liberé un poquito porque yo soy muy autocrítico y siempre estoy exigiéndome más de mí y de repente me cuesta mucho y yo con mi esposa es el nivel como que el balance que me hace de relájate un poquito vamos a estar de vacaciones no pienses tal y yo todo el rato tengo esta mente de producir de hacer cosas y más ahorita que estoy en la el papel de esposo de papá que ahí voy yo también un poco ¿cómo les cambió a ustedes la vida? o sea, ustedes se casaron antes de tener al bebé o a la niña nosotros un poco al revés pero más o menos pegadito algo así pero quería quería esto para ir avanzando un poco porque claro yo siento que tienen una historia de vida maravillosa que por cierto pasado mañana es nuestro aniversario nos acordaban obviamente me acordaban es que nosotros nos casamos dos veces entonces yo tengo un truquito que es que nos casamos en Las Vegas y aquí en México ¿cuál fecha recuerdas mejor? yo más la de Las Vegas nos casó Elvis era mi sueño yo le dije estoy muy loco yo mi sueño siempre ha sido casarme en Las Vegas que nos case Elvis y ella me dice yo estoy igual de loca Pedro ojalá vamos estaban mis suegros unos amigos de mis suegros y yo me dio mucho gusto porque siempre nuestros el suegros siempre están bien o sea mi suegros siempre está al pendiente de invitarnos y todo pero dije no quiero darle a todo que si lo hubiera sabido después porque es caro está muy caro casarse en Las Vegas la limusina la iglesia que si luego le pagas al ministro que era fue un francés fue lo más bizarro que no hablaba español bien no hablaba español hablaba así y luego Elvis era Elvis que había trabajado en Cancún era Elvis latino entonces decían ¿cómo estás? hola ¿todo bien? soy Elvis Presley y yo ¿qué te afán? ¿sabes? ¿a qué estoy haciendo aquí? bien paranzadísima no o sea sí siento que una aventura pero que al final yo siempre me había imaginado a ver cuando sueñas con tu boda de chiquita y así yo decía es que va a ser gigante y mi vestido y la chingada y cuando me dijo estoy muy loco yo en ese momento pensé yo no necesito a nadie más para que esté o sea en nuestra boda hubo tres invitados y lloramos como bobos fue hermosa ahorita ya sabemos las fotos sí 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 estuvo muy lindo incluso creo que estuvo mejor que México y todo si te apuras pues es que sí pues al menos más barato ¿ustedes cómo fue ese paso? digo para ir viendo hasta donde bueno pues la situación es que Demis no quería en el matrimonio estaba destrozado de su corazón por lo que había pasado con sus padres pero como yo soy mexicana mi pasaporte es limitado en comparación con los pasaportes que llega a tener Demis entonces decía creo que estratégicamente para acompañarnos en esta vida es importante casarnos para que tú puedas tener más acceso a los países como yo y no estar limitados a movernos entonces así me pidió matrimonio sí no estoy muy orgulloso de la propuesta amigos era por teléfono así ¿ah por teléfono por la propuesta? sí sí todavía estoy esperando ay Dios mío sí porque ella se regresó ¿no? a Monterrey y yo dije pues voy hasta allá yo te amo ¿no? y si quieres viajamos por todo el mundo y nos casamos y puedes trabajar conmigo cosechar cerebro pues yo ya me planté todo eso va a ir de mochilero de bicicleta conmigo porque si quieres esa es la vida que ahora tengo y por aquí nos acompañamos en esta etapa ¿no? yo no sabía qué etapas iban a seguir qué íbamos a hacer papás yo nada más era ese momento el presente era lo que valía y si el presente me está gustando pues de ahí también el futuro me va a gustar ¿no? o mañana también me va a gustar o pasado mañana pero más que eso no quiero llegar a pensar y si tú me puedes acompañar mañana y pasado mañana pues con eso la armamos y de ahí de nuevo pensamos lo que pasa mañana ¿no? y era una forma muy limitada yo digo de pensar pero era tan gozadero de no tener que visualizar visualizar tu vida hacia años adelante y si no iba a funcionar no iba a funcionar pero lo íbamos a dar todo en ese momento entonces yo yendo a Monterrey ya me voy para allá ya me voy para allá y me voy a casar contigo y no sé qué y no sé qué y esto está ¿cuánto llevaba ¿cuánto llevaba en equipo? ¿puedo preguntarlo? pues no llevábamos o sea ¿qué era noviazgo? ¿qué era qué? o sea fue de ah ¿tampoco le pediste ser novios? nos conocimos es que en México hay un tema de pedir novios en Suiza tampoco hay eso en España no hay eso de hola ¿quieres ser mi novia? no a mí o sea a mí se me hacía y ella me decía Pedro me tienes que pedir ser es que soy bien de provincia ¿tienes que pedirte a ti y luego otros papás o cómo es? no 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 para pedir a ver bienvenidos a la clase de provincia no sí o sea normalmente pides ser novios gracias bueno al menos hasta donde yo conocía esta pide ser novios y ya cuando te vas cuando te vas a casar pide o sea se supone que hay como una pedida con los papás en donde vas a hablar yo no quise hacer eso yo quise que cuando nos fuéramos a vivir juntos ir a hablar con mis papás para decirles no para pedirles permisos sino para decirles como oigan nos vamos a ir a vivir juntos pues ya está ya pero pues entiendo que ustedes que yo lo pasé fatal a ver a ver espera pero tú antes de vivir juntos no estaban casados no estoy nada si no fue mucho más tarde yo tuve que ir a tú decías que no pero básicamente la intrahistoria fue de pedir permiso o al menos informar de que nos íbamos a vivir juntos pero yo que soy hombre y con tu padre fue por detrás de oye vamos a vivir juntos pero me quiero gastar con ella la mujer de mi vida se le importa o sea quería ver mis intenciones mi suegro y se me hace muy factible muy respetable porque yo haría lo mismo y yo lo pasé muy mal porque nos sentamos y me dijo Pedro vas y yo hija de así fue es que me impone mucho mi papá entonces me dejó a mí solo hablando me tiró un centro de ah por cierto me pasas la sal y no vamos a vivir juntos ¿verdad Pedro? y yo así como un gato en un taller y sí claro en España culturalmente no había eso no sé en Suiza cómo se hace si se pide es parecido a España o sea ya pues depende de los dos si quieren vivir o si quieren tener una relación abierta o lo que sea se me hace como muy no sé raro de que si ya tuvieron relaciones y luego pedir que como que se me complica no lo entiendo ese idioma así no lo domino sí y bueno la verdad yo también me salté toda esa parte y cuando llegué yo a Monterrey pues Nancy estaba de que oye pues ni hubo nada entre nosotros así ¿no? de que nunca vivimos juntos no sí o sea no hubo un proceso como se podría traducir o normal entre comillas que se dice que es lo normal y juntos conocerse una locura es como había un fuego nada más así enorme me he aprendido de deseos de amor de sueños de de historias que que sé que vamos a descubrir juntos de cosas que voy a ver que él me va a mostrar porque yo no sabía él sabía yo ya viajé en un chileo era como que dos años y ya como conocer viajar solo y todo ya eran etapas que yo calmé esa sed que tenía de conocer el mundo de conocer tal vez a mi pareja más compatible ¿no? entonces cuando conozco a Nancy cuando hablamos y cuando veo como que lo fuerte que es yo digo me va a montar o sea no va a iniciar el viaje conmigo y no me va a tirar dejar tirado en Alaska así de que ¿sabes qué? hace mucho frío mejor me regreso a un terreno no quiero ver con los grizzlies bye y yo buscaba esa compatibilidad de que por todo lo bien y mal conmigo ¿no? literalmente y yo lo sentía no lo pude explicar lo sentía en Nancy cuando ella vio que yo llegué a su casa y que que me veía que me veía que la estaba viendo igual entonces ella como que ahí empezó la fase enamoramiento entre nosotros dos entonces donde ella también dice ¿sabes qué? el hoy es lo más importante y si nos casamos para que yo pueda cosechar cereza en Canadá o trabajar en la vendimia en España o lo que sea que es hasta aquel entonces mis trabajos se limitaban a eso para esto quisiera agregar algún tema importante sí Demis tuvo una situación difícil y fuerte y fue para mí como la gasolina y como se abrió la puerta el camino para lanzarse de esa forma tan agresiva a la vida porque no es normal no sabe qué va a pasar mañana cuando lo hizo no sabía dónde iba a llegar y por mi parte yo tenía mi familia tradicional todo muy normal muy típico del norte de México estaba terminando mi escuela tal y no hubiera no hubiera sido creo yo posible que yo me enamorara de la forma de su forma de su proyecto de vida de no saber qué va a pasar mañana si no hubiera sido porque mi hermanito partió al cielo se murió mi hermanito entre ese entre ese momento de enamoramiento entre Demis y yo él tenía 19 años entonces era toda una flor de vida toda una juventud una belleza una hermosura qué te puedo decir mi hermano y se fue así como sí es como de ser una roca enorme un árbol todo toda la juventud hermosa despampanante de repente ya no estaba y ese fue mi choque ese fue mi mi parte mi parte importante en donde yo me permití enamorarme de esa forma porque dije no o sea aquí así como yo lo sé una rutina voy al trabajo regreso los niños en la escuela como yo lo conozco no ya no va porque mis papás están tristes mi hermano está triste todo es gris todo cambió ya no no hay un ritmo ya no hay una forma ya todo se se desmoronó y ya no había chispa de vida había mucho dolor entonces si mi hermano se había ido y mis papás estaban así para mí también estaban muertos mis papás no solo era el dolor que tenía y mi hermano Martín también pues de alguna forma estaba en un proceso no es el mismo dolor el que tengo yo como hermana al que tienen mis padres con su hijo entonces no estábamos muertos mi hermano Martín y yo pero sí nuestro dolor se multiplicaba con el dolor de mis papás que eran ausentes entonces ya fue donde dije yo me estoy muriendo me estoy pudriendo me estoy apagando y este hombre está encendido trae una mecha trae un fuego y ya me gustó o sea ya me me dio me contó las historias me compartió los sentí ya había algo una ilusión un amorcito una cosa pruebas que había confirmado que eran reales había un amor un interés real genuino a mí entonces como que nunca se acabó ese hilito dentro de mi de mi duelo y de mi dolor él siempre estuvo ahí entonces hubo un momento en el que ya agarré fuerzas suficientes para decir si sigo aquí porque para esto yo le había dicho a él tú continúa yo no puedo dejar a mis papás es demasiado duro esto yo no los puedo dejar pero al ponerlos yo aquí encima de mí justo eso ponerlos yo e intentar encargarme de cargarlos y que tengan una razón de vivir y mi hermano igual Martín iba conmigo de la mano es que nos estábamos pudriendo no y dije no al contrario de hacerles bien les estoy haciendo daño y mi hermano Martín me va a acompañar no me va a dejar solo entonces yo también estoy haciendo daño a mi hermano Martín y esto es egoísmo es un amor tóxico que no va a llevar a nada necesito hacer algo diferente necesito vivir necesito regresar recuperar como el deseo la motivación y hacer algo diferente poner un terreno echarle abono a la tierra hacer algo para que mis papás tengan otra vez una razón y un sentido porque una rutina no voy a poder no 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 va a ser más es como ya ya se conoce todo ese ambiente es normal entonces fue donde le dije estoy lista y se casaron y fue donde ella me hizo la llamada estratégicamente me dijo es más importante que tú tengas los papeles no eso ya estando ahí no o sea pero se casaron antes de hacer el primer viaje si wow y ahí empezaste ahí empezaron a andar casados si o sea el noviazgo era ya el matrimonio en sí exacto o sea ese fue el matrimonio el noviazgo el todo fue un todo todo pasó en ese momento siento que es un salto de fe todo este total total porque digo todo el miedo que estabas platicando que tuviste al principio claro con las historias de repente algo tan tan fuerte como la pérdida de tu hermano que pues vamos aprovecho para decirte que aquí te mandamos un abrazo y te vamos que cuentas con nosotros porque gracias por compartir estas cosas porque está padre el hablarlo yo cuando de repente se fallece alguien y te marca es justo digo intentos darle siempre el sentido de para qué no o sea para qué pasa y justo ahí te acabas de decir eso y digo joder muchas veces digo que es importante la vida algo que nos está pasando si de repente mañana no estamos que va a quedar en mi hijo lo que yo haya trabajado los problemas que haya estado o las cosas o los recuerdos que haya tenido conmigo entonces ahorita que nos vamos a ir de vacaciones y media me lo dicen mucho yo soy más del otro lado todavía estoy en mi mente godín de corratita por alguna manera por decirlo así y ella está ese espíritu libre de decir oye Pedro es que la vida no solamente es eso sin tú que sinceramente yo creo que es importante que no te culpes por sentirte godín o sentirte con eso porque es tu personalidad también está bien sabes yo no creo que todas las personas que trabajan en una rutina están mal no funcionaba en mí no funcionaba en él pero no te castigues no te lo quieras cuidar pero es que yo sí siento que todos tenemos una mente como artista un sentimiento como artístico pues si lo tienes todos en el mundo en el libro del camino al artista lo que no sé si lo has leído está buenísimo el camino al artista se lo recomiendo un montón siempre lo recomiendo en el podcast es de que todos tenemos un espíritu artístico lo que pasa es que hay algunos como vieron la película Soul que de repente esas almas así grises que se van apagando y tal porque nos venden esa seguridad nos venden eso todos tenemos desde niños algo lo que sea el que quiere tocar el piano lo que quiere pintar pero no sé yo sé que estás muy desacuerdo ya lo sé ya vas a yo sé si yo ya te conozco si yo ya te conozco qué bueno que me callaste porque allí me empezara pero sí porque yo veo a mi padre y mi padre yo sé que le hubiera gustado ser baterista o sea él estaba en un grupo y le cantaba mi suerte toca la batería es buenísimo él le contaba sí y de repente pues sí agarras una pasión y demás sí y mi madre yo sé que le encanta todo esto de la artisteada y comunicar y yo lo veo o sea yo solo lo percibo no sé si eso ya y lo veo en todas las personas yo lo veo un poquito sí es verdad que igual una o menos y ya pues al final cada uno es feliz con lo que tiene pero lo que iba a decir no sé a mí siento que tener el espíritu libre de viajar y de aventarte y de repente confiar en alguien para hacer un matrimonio para jugártela como de esa manera es a veces bueno a veces no siempre siento que es un salto de fe el confiar ciegamente en el otro confiar y si te va a hacer daño pues también pensar que se va a hacer daño esa persona y de alguna manera protegerte tú pero que nunca te quede ay se hubiera hecho es que yo eso lo odio hubiera dicho ay hubiera me hubiera ido con él eso entonces es mejor y mira porque bien le salió a ustedes ¿no? que bien que sí que suerte por eso también mis suegros nunca me pusieron ninguna traba porque estaba en ese momento tan delicado y fresco en donde y hasta el día de hoy pues yo no conozco o no o sea es inexplicable la sensación que me dieron a mí tan a favor de nadie ¿no? así como que tú deseas el bien para mi hija que por lo menos ella vive lo que tal vez nosotros no podemos vivir en este momento ¿no? y ahí fue cuando empezamos con las redes porque no era la intención de ah vamos a hacer videos en YouTube y en Instagram sino yo dije partió tu hermanito ahora tú te vas conmigo y en bicicleta Alaska y vamos bajando supuestamente hasta Argentina era la meta pero llegamos hasta México y van a pues es como una pérdida también la hija no va a estar en casa ¿no? y todo el tiempo estoy en peligro en bicicleta y con el duelo que vivían mis suegros era como que y muchos familiares también ejercían la presión sobre Nancy ¿cómo los dejas? ¿no? deberías estar ahí con ellos ¿no? entonces también hubo ahí un distanciamiento de todo y yo dije no pues ¿qué hacemos? ¿cómo? algo hay que hacer quiero que sepan que estemos bien que viajen con nosotros o algo que podemos hacer exacto yo no sabía nada de grabaciones ni nada ni tenía una laptop y tal eras ¿cómo? no eras porque yo creo que ahorita ya eres no sí pero en ese momento tal vez no pero ahorita eres un crack sí pues la verdad se convirtió en una pasión la grabación por querer compartirles vamos a Alaska y voy a subir un video les mandamos por correo el video primero vamos a hacer la luna de miel en Cuba por cierto para ver cómo me va en la vista sí porque no sabía en bicicleta bien Nancy sí claro no así de bicicleta y el primer viaje a Alaska hasta Argentina en bicicleta así de fuerte pero me carga alguien entonces desde Cuba imagínate les prometió a mis papás mínimo así como les prometo que voy a hacer todo lo posible para mínimo un video en la semana cada domingo voy a subir un video en Cuba de todo wow bueno y Alaska con el frío que estábamos con el frío porque estamos subiendo ese video no pero es que había una sensación mucho más importante no sabíamos necesitábamos compartir con ellos sí que podían cada domingo ver un video y saber que ya está bien y como que integrarse en nuestro viaje no aunque eran dos o tres vistas de mi cuñado Martín de mi suegra mi suegro y que sabemos ya están con nosotros están con nosotros aquí de una forma en este viaje viste estaba aquí y ya cuando hablábamos ay fulanito de tal si era esa persona pero no entiendo porque de repente habló esa persona y sale un pájaro es que no narré muy bien esa transición pero quería que vieras ese pájaro y ya dije no amor es que no estoy haciéndolo bien y ya como que me obsesioné como encontrar una narrativa en el viaje de la bicicleta y luego todo eso dio un giro que nosotros no nos pudiéramos haber imaginado de poder ahora estar así trabajando compartiendo las redes y trabajando ¿y en qué momento se les fue de las manos? ¿en qué momento vieron que un video la reventó que dijeron oye por aquí podemos sacar un dinero o dedicarnos a esto? pues yo creo que años pasaron ¿no? ¿qué? desde el nacimiento de Aisha antes de esto trabajábamos cosechando trabajábamos en el camino donde pasaban trabajo ahí trabajábamos nunca monetizábamos los videos de mis decía que que si poníamos comerciales o que si firmamos con alguna una empresa para hacer comerciales pues se iba a perder la esencia y la gente cuando en un comercial o algo ay que falsos va y ya le quito pero el interés era que tus padres vieron el video y no quiero que les salte un comercial quiero que vean el video quiero que vean el video y ya y nosotros metiendo comerciales cada tres minutos tu padre te tiene muy vista ya yo quiero pagar pañales exacto ay Pedro nosotros teníamos como era otra cosa no estamos muy muy lejos de que este proyecto fuera un trabajo era hay que entregarles el contenido a mis papás después iban sumando amigos personas que nos quieren que nos aprecian y así iba creciendo el grupito de gente que nos acompañaba hasta que nos embarazamos fue donde ya los números ya se notaban ya empezamos a entender más cosas y embarazada seguías viajando y trabajando de si de hecho estaba embarazada en Suiza y luego después nos fuimos a Turquía embarazada ahí te tocó el eco hay otro eco en Turquía como que estábamos haciendo a la ecografía en Suiza hice el primero que fue donde nos enteramos y luego estábamos en Turquía el segundo así íbamos como avanzando en el viaje oye pero pero no tuvieron miedo de o sea ustedes que se dedican a viajar cuando les dan la noticia cuando ya saben que van a tener una hija el miedo de ahorita no vamos a poder viajar tanto ahorita igual tenemos que hacer un cambio de vida ¿cómo fue eso? pasaron cantidad de cosas sí sí mucho me encanta porque se miran y se hablan sí 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 eso sí es momento voy por ese lado o no cariño y cuento ¿verdad? es como cuento lo que no fue nada sí 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 ya 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 tenemos todo el guión con una tirada ¿no? sí no por Dios mío ha sido tanto ha sido una subida y bajada de emociones desde el inicio la verdad que la dosis de adrenalina ha sido desde el inicio imagínate estar pedaleando en bicicleta al lado de los trailers en las calles de las más peligrosas en el mundo ¿sabes? esa carretera que hicimos cuando llegamos a Alaska y empezamos a bajar es de las más peligrosas que llamamos Dalton Highway ¿no? Dalton Highway hay un programa de televisión de hecho que graba a los traileros ¡ah claro! sí sí no manches ¿qué? ¿no has dicho nada? el que van en hielo 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 no sé qué de Discovery mi amor te digo que tele sí consumo pero pero de la naturaleza extrema esa carga la que estábamos peleando no 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 ah bien apenas se abrió el pase estoy en adrenalina pura con estas historias hasta estoy transpirando o sea estar con estas cosas pasaba un trailer cada sabrá ay Dios cuánto íbamos a tener agua cuándo íbamos a comer un oso grizzly un ay cuidado que no 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 los alces son más peligrosos que los osos ¿por qué los alces? si los veo bien tranquilos yo así como tienen su carita linda y su peluchito así tonito no sé si han cuidado porque son muy territoriales y van encima y te alcanzan te estampan o sea te ven y van como jabalí y te estampan por eso los trailers a veces tienen una protección que le llaman moose pump que cuando se ve la luz va como loco hacia el trailer y pues para que lo choquen y que no interfiera con la llanta tienen como como las películas zombies casi algo así y se llaman moose pump y dice tú una bicicletía oye pero pero alguna vez han digo no sé en tantas experiencias o historias han temido por su vida o el momento más complicado así vimos el alce de hecho iba una mamá con el bebé y son aún más territoriales y debes mira mi amor y yo cállate cállate quieto ojalá nada más continuo porque si se quedó parado en mitad de la de la de la de la de la carretera y qué hacemos a dónde dónde escaparíamos no si bien hacia nosotros no hay forma no somos muy buenos escaladores no manches traemos las bicicletas llenísimas súper pesadas hacer cualquier cosa es que era nos iban a hacer puré en cualquier momento es que yo siento que cuando me pasaran ese tipo de cosas yo soy el típico viajero de decir oye vamos al hotel ya o sea está muy padre el videíto ya estamos vendiendo que estamos aquí en el bosque suena de repente un leopardo digo vámonos al jaya yo estaría en plan te dije que no viniéramos que nos quedáramos en el all inclusive totalmente totalmente estarían nuestras peleas constantemente a mí una vez me pasó en Goa en la India en la zona hippie que hay Goa norte y Goa sur no pues el el sur es la más hippie si me fui a vivir la vida a unas cabañas perdido no había internet no había nada no había ni agua caliente venía un señor por la noche y decías me quiero duchar y venía un señor con un cubo de agua caliente y otra fría y tú las ibas manejando ya cuando de repente nos vamos a dormir y de repente veo que hay unas arañas en el en el techo pero arañas no arañitas de aquí que puede haber en México así no 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 tarántulas o sea el rollo de silla y cuando abrimos la cama me acuerdo que lo vi y todo yo maté una araña con un spray del pelo perdón para todas las fundaciones de protección de arañas pero el spray lo dejé para congelar no no fue algo pero tiene una melena de serraña pero no pude dormir toda la noche recuerdo que las fotos que tengo son el paraíso maravilloso al día siguiente yo estaba en un goa norte yo en un hotel también un poco pues sí pero ya dentro de una casa con paredes o sea a mí me costó eso a ustedes nos ha costado o sea ustedes adaptan a todo a todo no con el mountain line ahí de mi cielo sí sí aún está duro la verdad sí muy suicidio y todo pero o sea él puede andar descalzo sin problema tiene un pie o sea como si tuviera a la suela agregada ¿no? un báfalo ¿no? sí rollo hobbit ¿no? hay veces que yo me quito el zapato y digo ¿cómo puede soportar? no si él aguanta yo también no no puedo o sea para atrás o sea voy a checar si traes zapatos así si traes zapatos yo también soy de estar descalzo pero eso está bueno eso dicen que es mejor estar descalzo pero bueno no no yo aquí voy a quemarte de una manera muy veloz en un Pedro trabajaba en un programa de tele y en un punto fue así de ay que pasen los conductores no sé qué y yo voy a Pedro y le dije a mi mamá está descalzo se está quitando los zapatos y está en el programa de tele pero él iba todo trajado todo perfecto no era un momento para estar descalzo se para y el zapato así yo tengo una cosa que cuando estoy en el restaurante a ver yo te voy a decirlo tengo los pies muy feos y tengo juanetes y me duele el pie de repente en algunos tenis pues yo cuando estoy en alguna reunión digo hoy no lo he hecho pero me quito el zapato en el restaurante me quito el tenis y estoy así descalzo y digo ay que rico entonces estoy hablando no ya a veces ya cuando estoy en confianza me saco el calcete saco las pelotillas cortabuñas qué bonito sentirlo así no qué lindo eso porque realmente me caen bien es que siento que a la hora de viajar ahorita que decías tú lo de cuando viajas solo yo siempre aconsejo que la gente viaje sola es lo mejor para luego valorar cuando tienes un compañero de viaje lo que sí yo por ejemplo bueno estoy muy en contra o al menos todavía no he encontrado esa pareja es de ser muy minucioso a la hora de viajar en parejas sobre todo si no se conocen o sea que digamos no nos conocemos de nada y de repente digamos venga vamos de parejas a un crucero o a un viaje a un país como si no se conocen las otras parejas ya está el que no sé yo tengo ese miedo de que las otras parejas ya marquen el ritmo de otras que a lo mejor no te dejen grabar o que digan no mañana vamos al museo digo yo quiero estar todo el día en la alberca o que no sé tengo ese miedo de ir viajar en parejas sí 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 no sé ustedes como lo haya que piensen sobre viajar con parejas que no conocen o sea como en grupos pues podemos decir no tenemos muchos muchos amigos como que las parejas que tenemos nos encontramos en un momento las parejas que tenemos de amigos amistades familia tenemos pocos pero bueno pocos buenos y son momentos importantes que vivimos contenidos y luego continuamos cada quien pero también es muy diferente donde se mueven aquí en la ciudad de méxico creo que es más difícil compenetrarse de esta forma también con con unos amigos de parejas con hijos nosotros por lo normal cuando no estamos viajando nuestras oasis son lugares como san cristóbal como ventanillo o masuntos y polita de esa zona puerto escondido donde ya la gente en sí pues está descalza todo el día también es como que mira hermanos descalzos a ver la rara es tú cuando de repente tienes tenis y tú estás descalzo ¿qué le pasa a ella? ¿por qué va con tenis? exacto pero con ellos como que ya ya hay ese respeto mutuo ¿qué quieres? ah bueno vamos para ahí tú haz lo que quieras no hay ningún nadie ejerce presión encima de nadie ya las escuelitas son muy alternativas ya la forma de enseñanzas son diferentes ha ido como que mucho más en la libertad ¿no? en el desarrollo infantil libremente entonces es general como que coincidimos con matrimonios que tienen hijos así como Iman tú compartimos momentos y no hay dificultades porque tenemos coincidimos con esas cosas ¿sabes? que se hace muy fácil son muy fáciles de llevar además siento que ustedes son súper fáciles o sea siento que son súper buena onda quiero invitarlos a casa quiero que sean nuestros amigos y andar descalzos todos por el periférico cuando nos vienen a visitar a Oaxaca pues nos encantaría yo me muero de ganas yo de verdad termino un viaje y ya estoy planeando el que sigue ¿verdad? es que a ti te le encanta mucho viajar y si de las de ordenar todo eso de oye que vamos a ir a este día a este lugar y yo si le no pero tengo que pensar tengo que pedir permiso y no sé qué es que yo soy de los excels y a ese viaje no vino Pedro pero yo viví en Nueva York e hicimos un viaje con toda mi familia y Nueva York pues es una ciudad gigante donde hay un chingo de cosas que ver y este y les dije bueno yo les voy a hacer el itinerario pero el tiempo era por medias horas o sea yo les cambiaba la actividad cada media hora terminaron exhaustos o sea me dijeron no si quieres ser guía de turistas y así los organizo o sea organizo de que me gusta con un hijo ya no a eso iba a eso iba justo con los claves como los ha cambiado los viajes en tener a un bebé tan chiquito y viajando pues antes tal vez si accedíamos justo como dices tú a áreas turísticas tal vez sí tal vez no si se daba el día si si se daban todas las cosas pero ahora con ella es como entre más calmo entre más rico por ejemplo venimos de Veracruz y estábamos cerca del carnaval que iba a ser están todas las gradas las preparaciones todo súper bonito súper organizado pero yo hey no este nivel es máximo esto no voy a soportarlo con ahí y de mí es que la cámara y esto y el tal y yo no mejor vamos al infantil donde si hay familias hay niños y así vamos como calculando nuestra energía no más familiar y más también es importante siento yo vivir cada etapa en la vida yo viví la soltería los viajes todo al máximo me nació o yo sentía como que ya no gozaba eso quería viajar compartiéndolo y ahí nosotros antes de tener a Aisha mismo si nos saltamos esa etapa de noviazgo viajamos mucho nos conocimos mucho en el viaje compartimos mucho hasta llegar a un punto donde digo oye y ahora cuál es el siguiente escalón entonces llega Aisha a nuestras vidas y disfrutamos mucho el viaje a través de ella cómo percata cómo percibe la cultura cómo cómo se mueve y no es como que ahorita por tu culpa no puedo estar en el carnaval de Veracruz el grande no es como que disfrutaste el carnaval infantil estaba con madre lo vi se disfrazó y me da tanta satisfacción personal que ella ahorita mismo lo disfruta y que vive ese desarrollo y que nosotros podemos participar en esto que que somos muy de acuerdos no es como que yo quiero esto Aisha quiere esto y tú que quieres y a ver dónde nos encontramos yo ya con lo que hice solo los viajes quedo satisfecho que quieres conocer tú no yo contigo ya viajamos mucho que crees que será un destino más factible para Aisha y así como que unimos mucho mejor las fuerzas para que el viaje sea mucho más gozadero pero algo que sí tocó cambiar en nuestras vidas es que yo no o sea nacido en Suiza mamá italiana papá español igual donde vivo porque donde quiero que esté ahí va a estar mi casa y para Nancy no ella es como yo soy mexicana aquí tengo mi raíz aquí está mi familia entonces aquí quiero tener también mi hogar y cuando llego yo a México yo digo bueno México es lo máximo que llegué a vivir en mi vida y yo siento que aquí también estoy en casa pero no necesitamos tener una base como que siento yo que estaba muy traumado que mis padres se divorciaron cuando hicieron su casa su hogar entonces para mí era yo nunca quiero tener un hogar porque es negativo para el matrimonio lo traducía así de una forma entonces cuando llega Aisha nuestra vida yo sentí a través de las pláticas que tuve con Nancy de que sabes que me gustaría tener mi nido mismo si andamos volando pero regresar a un lugar y no ir como caracol arrastrando todas nuestras pertenencias que los juguetes de Aisha y que luego los tiene que regalar y tenemos que comprarle otros juguetes y que tenga toda ella también su nidito o su tribu su comunidad de niños eso lo quiero yo y obvio que para mí no era difícil ceder en ese momento era como que bueno vamos a enfocarnos en hacer esa base y luego ver como sigue y esa es la la fase de experimento que estamos llevando o sea yo no somos no somos unos padres ejemplares pero ¿por qué no? porque creo que el aprendizaje es continuo no es como que la formación ya está hecho o vivimos a través de un ejemplo como nuestros padres porque esta vida que estamos llevando es solo nosotros lo lo estamos viviendo ¿no? queremos vivirla de esta forma y y mientras que Nancy estamos bien Aisha va a estar bien y eso es como nuestro fundamento y ya cuando sentí que Nancy no iba a estar tan a gusto sin tener su base pues nos enfocamos de que a ver es difícil todos los estados de México tienen una magia pero ¿cuál estado es el que más nos atrae? y fue justo cuando estábamos haciendo el eco en Turquía donde no le entendimos nada y que Nancy entró un cuarto y yo estaba fuera y de que yo quiero entrar no y me prendí en una pantalla afuera y justamente estaba chistoso porque el padrino de Aisha el viaje turquero era porque se iban a trasplantar pelos ¿no? claro parecía Mars Attack su cabeza y estaba acompañándolo ahí fuera los dos viendo la pantalla y ya Nancy como que sabes que ya no me late ¿no? esa esa forma de viajar ¿no? y ya fue cuando cuando tú decidiste regresar a México para el bien de todos ¿no? tú dices yo quiero tener este parto en México ¿no? sí es que para poner el contexto cuando estábamos en Suiza que fue donde me enteré que estábamos embarazados el primer eco como que la emoción y tal me la ay Dios fue muy fuerte porque la la ginecóloga que era súper recomendada muy fría de una humedad tan fea así como muy agresiva o sea yo me sentía agredida tal vez para ellos los suizos no era agresión pero para mí sí entonces me sentí muy mal era cuando estaba saliéndome la guabetita así de ay bebé se escuchan los latidos y luego ella puedes abortar aquí en Suiza es legal y si chicas ¿cuántos años tiene la escala el porcentaje de que sea con síndrome de esto y lo otro tal por eso tal vez si quieres abortar y yo ni ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿no? ya sacó como ¿estabas traducido? ¿dónde? yo no vi ni a mi bebé y ya estaba hablando de eso ¿no? sí, claro ¿qué pedo? no, 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 no ahí ya se la acaba mira, mira yo me arremango era una cosa que yo yo me quedé lado nada más como no puede ser es en serio se me mete la lagrimita otra vez dije no ni de chiste yo Suiza jamás no aquí no puedo parir esta es la mejor partera que me recomendaron la más sensible no, gracias vamos a Turquía y en Turquía de mis afueras pero el viaje a Turquía ya estaba planeado tampoco estaba planeado en Suiza sí, sí, era después de Suiza justo que nos acabamos de entrar es que nuestro amigo que se iba a operar en la cabeza era es como le dan demasiado miedo las agujas entonces quería que lo apoyáramos en la operación porque son muchas agujas entonces ahí estaba yo tan embarazada ahí como vomitando al lado de la operación pero bueno estando en Turquía y teniendo también otro contexto de otro país ¿no? en el espacio clínico tampoco era como no me gusta esto yo quiero algo más más sangre más así más salsa les digo que se siente entonces dije no México México vamos pero no quiero en un hospital si es posible y sé que algo ha sido como partos en agua algo he escuchado y en México seguro hay esto hay entonces fue desde Turquía donde me puse a explorar y vimos parteras en San Cristóbal en Chiapas como la mayor cantidad de parteras que están como oficiales o que tienen en línea contacto y tal y en Oaxaca entonces como que ya desde ahí ya nos enfocamos en los dos estados que ahorita son nuestra base como que ahí fue el nido ¿no? se dijeron las cosas ¿y cómo fue el parto? al final ¿cómo lo eligieron? ¿cómo? pues mi elección era hacerlo natural en casita si se podía en agua pero previamente estuve tuvimos los chequeos en ginecólogos por ejemplo en Monterrey yo investigué así quiero un ginecólogo muy 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 bien reconocido con porque en ese momento estábamos en Monterrey ¿no? estábamos en Monterrey antes de ir a San Cristóbal y a Oaxaca y el ginecólogo me dio la luz verde y todo el tiempo iba acompañada de profesionales que no son parteros no son parteras sino ginecólogos de todo y siempre estaba la luz verde siempre estaba muy bien acompañada y todos me dijeron está sana tu bebé está sano tu embarazo está bien tienes luz verde puedes hacerlo en casa ¿no? que también fue un choque luego para tus padres que estaban en Monterrey y dices estamos en Monterrey ¿por qué no quieres parir aquí? ¿no? y ella se dice no quiero irme a los altos de Chiapas en San Cristóbal porque ahí vi que están muy presentes las parteras ¿no? los partos naturales son más normales entonces quiero llenarme de ese como de esa energía para que sea como más fácil y convirtimos toda la familia y nos fuimos a un road trip de Monterrey hasta San Cristóbal Nancy tú estabas en los pocos meses que eran dos tenía tres meses tres meses y ahí manejando hasta San Cristóbal rentamos dos cabañas en una en una colina y y con mis suegros tenían su espacio nosotros el nuestro también vino mi suegro también vino mi suegro mi padre que también Nancy entró en esa misma comunidad ¿no? de yoga prenatal de meditación de terapias alternativas masajes cranales esto y lo otro y luego donde también yo tenía que asistir para preparación de partos de de informaciones que ni yo sabía ¿no? de 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 toda una formación también tanto para la pareja como como para la mujer embarazada que en este caso era Nancy que que ahora esa comunidad que que se formó son todos amigos de Aisha también los chiquitos ¿no? porque era todo del grupo de amigos de Nancy entonces nació Aisha ¿cómo te fue? ¿cómo te fue? ¿cómo te sentiste? o sea yo desde ese momento yo desde que nos enteramos que estábamos embarazados mi opinión era lo que Nancy decía hacer y es un final no tengo opinión no tengo opinión no existe idioma tonto ¿no es? o sea es hombre en siete formas diferentes yo lo mismo lo mismo decidí también mi opinión fue justo lo que ella decidiera sí fue muy bien mi opinión fue su opinión sí lo que pasa es que nosotros en este caso sí pagamos los guantes que te voy a mencionar los guantes y todo lo mío fue cesárea lo mío fue cesárea lo suyo fue cesárea sí pero todo salió bien sí todo bien ay ya lo viste todo hermoso saludable pero como que me atrae mucho saber cómo es porque si vivimos en agua uy hubiera sido muy lindo en agua pero hice un caldo es que ¿qué? ¿qué? en San Cristóbal hace mucho frío y era diciembre, entonces era frío, frío, y en una cabañita de madera, entonces en un cuartito nos pusieron la alberquita y ya, pues, ah, ya empiezan los dolores, tal, este yo según iba a tenerlo ahí, era el plan, pero resulta que no era, o sea me metí y no. Bueno, espérame antes quiere decirle, como que las perteras yo, ¿cuándo sé que tienen que venir las perteras? Porque no están ahí, tú tienes que llamarlas y vienen y se instalan, ponen la alberca y están ahí, yo di pero no viven ahí cerca, no, no, yo ya estaba así como que, no van a estar en el tráfico y no van a llegar, ¿cuándo sé? Y ya Nancy empezó a sentir las contracciones, perdió el tapón mocoso, bueno, yo ya estaba instruido súper bien, y dice, este es el tapón mocoso ¿En serio? Mira, está todo es mocoso Ya tienes contracciones, ya tiene contracción, ya tiene que venir aquí ya perdió el tapón mocoso ya no sé, la alberca, todo tiene que estar listo Y ella dice, pregúntale a Nancy ¿Cómo se siente? Amor, ¿cómo te sientes? Y ella como que, bueno, las contracciones me duelen Dice que las, ay, ¿te está respondiendo? Sí No, entonces aún no está lista Cuando ya no sientes que te está respondiendo bien, ahí es cuando ya empieza el parto real Y yo digo, wow, ¿cómo le digo eso? Ahora a Nancy, ¿no? Porque luego dices tú ¿Con quién? ¿Con qué parteros estoy trabajando? ¿No? Entonces mejor Dije, bueno, igual al rato ¿Van a venir? Sí, sí, ya están en camino Y yo ya, uff, ojalá ya vengan Y ya, ya dije, ¿saben qué? No me siento a gusto con esta respuesta Me daría mucha paz Si pudieran venir ya ¿No? Sí Y por dentro sacando su lado su hijo Sí, sí Y luego tu mamá también estaba ahí Porque Nancy decidió de que La única persona presente Yo Y también mi suegra Ok Como aportando tal vez Alimentos o algo así Y luego ya llegan las parteras Y ya dicen La misuera Pensa a la partera Oiga, así como ve a mi hija Como en cuántas horas Tendré el bebé en brazos, ¿no? Ya Y Nancy ¡Mamá! Fuera, tú también, ¿no? Como que tache, guarache Te vas ahí a la cabaña Del suegro De los eliminados de la casa Y ya, bueno También se tuvo que salir Ahí y ya estaban las parteras Ahí Hasta corriste Sí La corrí Sí Sí, tenía que ir Son momentos que Sentía yo como Necesito tener Una contención en mi cerebro De que todo va a estar bien ¿No? Entonces ese conto Ese cálculo Era como Quitar cualquier contaminante No que mi mamá sea una contaminante Pero en ese momento Ella tenía sus necesidades Y deseos, ¿verdad? Pero podías desestabilizarte Desestabilizaría emocionalmente A lo mejor estaría diferente ¿No? ¡Ay, Jago! ¡Ay, veo algo! ¿Qué está pasando? Que por el hecho También ella es súper Súper buena onda Que pues tú también La decisión Era como muy extrema Al final, ¿no? Si ella hacía alguna cosa Que yo viera Y que viera No, yo me refiero A tu parto ¿No? Tú decidiste tener un parto En una cabaña En San Cristóbal Y ellos como que Pues en México Hay muy, muy este Estereotipo del norte Y el sur Como que, ¿no? Sí ¿Por qué vas al sur? ¿No? No que mis suegros Pensaban así Pero era como que Serán mejor los doctores Del norte que del sur O mi hija Estás haciendo lo correcto Estás haciendo lo correcto Pero en ningún momento En ningún momento Ellos sembraban Esa semilla de dudas ¿No? Era como que Bueno, tú decides esto Adelante Sí Y te vamos a acompañar ¿No? Mamá naturalmente Le iba a salir algo Y como le Quiero resaltar Nada más que Ese amor incondicional Que nos dieron Desde siempre Mis suegros Hasta en decisiones Donde dicen Por el bien de mi nieto No quiero No A ver Vamos ahí Bueno, pues Suegra, lo siento Bueno, no te preocupes Tú avísame Ven tocar Cuando No importa Si es las 3 de mañana 4 de la mañana Nada más Ve a avisarnos A la cabaña de abajo Sí, sí, sí La cabaña ¿Qué tal? Y luego se me ocurre Como veo que tiene frío Empiezo a enchufar Todos los calentadores Que encuentro Y se nos va la luz No Y como Y como luego Y voy Y toco la puerta Y ahí ya no sonó Es que se nos fue la luz Y mi suegro Es ingeniero eléctrico Y empezó a hacer un puente Desde otra cabaña De luz Para traspasarnos luz Y Porque se quemó No sé qué 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 se quemó Era así demasiado Pero sí estaba haciendo frío Y tu suegro Y te dijo Con todo lo que has viajado Con tus clientes Con tus estufas Y un contacto No funciona No sé qué se quemó Sí En ese momento No sé qué se quemó Es intenso Y va a ser Entonces cuando entro Pues no 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 llego el bebé Y seguramente En el proceso De empujar Y ese Y el otro Pues muchos líquidos Salieron de mí ¿No? Pero bueno En ese momento No, no fue Va Ya me voy a salir Bla, bla, bla Sigue el parto Muchas horas Muchas horas Y luego después otra vez Ay, otra vez Ya viene, ya viene Me meto otra vez Y resulta que la voy a hacer Ya he hecho caldo O sea Mis líquidos Como que con tanto calorcito Y las horas que pasaron Ya olía a caldo Y yo No, no No, de verdad Me dio mucho asco Y no me da asco A mí no me da asco Mi ser Pero ese proceso De mis líquidos Como que con el Cabecito No era Sí que me gritaba Métete conmigo Bueno, vale Y me No, ya lo hacemos nosotros Y ahí me dije ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? No, no Estaba todo Todo Pero luego La partera me decía El agua está muy caliente Se entra muchas veces Como que retrocede Las contracciones O sea Se relaja demasiado El cuerpo Entonces Como que va a tardar más En el parto Resulta Resulta que Aisha nunca rompió La bolsa Entonces Aunque yo sentía Que ya iba a venir La bolsa Hacía retroceso O sea Se regresaba Se regresaba Se regresaba Y hacía más ladito Si no sé Como Yo estaba checando Veía que salía la cabeza Pero como estaba en su bolsa Se volvió a meter Entonces cada contracción No es que ganaba de terreno No es que empuja 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 Ya Si no era empuja Y se regresaba Y Nancy ¿Qué está pasando? O sea ¿Por qué no? Me tuvieron que poner un espejo Tenía un asientito Y al alberca Ya Adiós Por la paz Tenía un espejo Y un asientito especial Que es como una vacínica Para que caiga el bebé Sostenido por la partera Entonces desde este asientito Yo podía ver con el espejo Cómo salía Aisha En la cabecita Pero se regresaba Y se regresaba Y yo Oye Esto qué onda Pero claro Era parte de todo No me desesperaba Era nada más Como impresionante Y parte de todo A mí ahí sí Sí me desesperaba Es porque veía la bolsa Y como que salía algo Y el cabello así flotando ¿No? Así en la bolsa Y yo dije ¿Qué pedazo es esto? No tiene que salir la cab- O sea En ese momento yo estaba Porque vi a Nancy Están sufriendo Ya eran muchas horas ¿Con qué pedazo van a ser primero? Mismo si tuve toda la educación Pero vi como que No entendía que era la bolsa Y el cabello flotando Entre la bolsa Que cuando salía una parte así Dije ¿Qué será esto? ¿No? ¿Cómo? Qué raro Qué raro, ¿no? Y ya Porque las parteras También nos dejaron mucho Ese espacio íntimo Las parteras fueron encantadoras Que estaba todo bien Checaba las latidas Del corazón de Aisha Mi corazón Que todo estaba bien Y luego otra vez iba Y se escapa Y estábamos solos Nancy y yo, ¿no? Y era como que ¿Qué hago? Y amala ¿En serio te decían amala? Sí, amala Todo está bien Y yo dije Wow ¿En qué nos acabamos de meter En unos momentos también, ¿no? Sí, en plan de ¿Por qué no hubiéramos ido a un hospital ahí? Sí, claro Oye, pero era como que Ese momento de superación máximo Cuando Nancy ya Con todos los dolores De que ya No está consciente Y yo de que ¿Qué parte están haciendo primero? Pero bueno Vamos a empujar ¿Qué posición quieres ahora? Agárrame del pelo aquí O Sí, sí Sí, fue muy bonito Porque siento yo que De estar muy mentalizada A que todo fuera perfecto Como lo practiquemos Como lo practicamos, ¿no? A ir poco a poco Orgánicamente acercándonos Muy animal, ¿no? Y así muy justo Lo que quería Así Como el sudor Las venas Toda la intensidad Todo el El latido Que se sentía bien fuerte, ¿no? Entonces La última posición Que fue la exitosa Es que Demis Estaba sentado en el sofá Él traía una Botellita de aceite de coco Como tenía mucho dolor Y eran tantas horas El cansancio era mucho Entonces él me echaba Aceite de coco en la espalda Yo no traía ropa Nunca traje ropa Este Me echaba aceite de coco En la espalda Y con la mano me hacía Toda la espalda Me recorría Y ese me hacía Me daba como una intensidad Así Una cosa enorme Era tanto Lo que él aportaba Aunque no Puede creerlo Que era tan importante Era mucho Su aporte Era como ¡Fua! Una fortaleza ¡Dale amor! ¿No? Sin palabras Con sus manos así fuertes El La sensación del aceitito de coco Con el clima Que hace frío Y el calorcito Pues era Bien poderoso Y me daba el masaje Y me daba el masaje Y era como los dos Compenetrados Así de que Lo vamos a lograr Ya viene Entonces yo me agarré De él Como las rodillas De él Él sentado Yo me puse aquí Aquí mi cabeza Y me acuerdo que te agarraba Cambiaba de posición Te agarraba aquí en la cabeza Te agarraba en los brazos Te agarraba en la espalda Pero yo estaba de cunclillas Y ya fueron Ya vieron El momento Las parteras Se acercaron Ahora va a ser Ahora si ya llega Bebé Y salió así Con cunclillas Y obviamente Todo esto Todo este parto tuyo Sin epidural Ni nada Sin epidural Ni nada No ninguna anestesia Y luego con la bolsita Esa bolsita De Aisha bendita Salió con toda la bolsa Y en los brazos De la partera Se rompió La bolsa así ¿No? La bolsa así tapada Como no sé Si en México conocen El dibujo del Pautito Calimero Que trae media cálter Sí, sí, claro Sí Tanto a toda esa Tapadita así De su De la telita ¿No? Que trae Y traía una vuelta El cordón En mi caso Traía una vuelta Ya me habían dicho Los En el cuello Sí, los ginecólogos Estaba todo bien Se podía tener el parto Nada peligroso Entonces ya Yo tengo la capacidad De voltearme Y ver ese momento Que fue El primer momento ¿No? Que conocí a mi hija Entonces tiene la partera así Y ella hizo El gesto más tierno Agarró la telita De la carita de Aisha Y se la quitó Despacito Me hablaba despacito Me hablaba a ella Y le decía Todo está bien Y luego agarra el cordón Se lo quita Suave Y luego le va viendo La naricita ¿No? Que vaya sacando el líquido Era un momento Era un momento Tan hermoso Tan tierno Tan precioso Y dije Hicimos lo correcto Y que nos olvidó También checar Qué era Porque no sabíamos Hasta el día de parto Si es niño o niña Y entonces ya Cuando le quita La membrana De la cabeza Suelta el agua A ella Y de repente Oye amor ¿Qué es? ¿Qué es? A ver ¿Qué es? Ella Ay es niña ¿Es niña? Sí Quiero aplaudir No se volvió Me lo quiero Adiós Adiós Sí, sí Ahí está Bien bonita la historia Muy bonito Qué cansado Fue ¿Cuántas horas fueron? Uf Dos días Pues realmente Desde que empezaron Los dolores No sé si contarlo Porque al final Te das cuenta Que esos dolores No eran nada Dos, tres días Y al final El trabajo de parto No te puedo decir Exactamente cuántas horas fueron Pero perdí Yo me perdí en el Estaba un poco medio Somo y medio Soñando Etcétera Porque el dolor Es así Te hace como La mente Te aleja De una realidad Para soportar Yo supongo Por eso no Ya no Oye pero Pero también hay una Hay una cosa Que ustedes hablan En una foto Creo que fue cuando Nació Su hija Del nacimiento También de la mamá Que ese día Que nace tu hija Tu hijo También nace La mamá Y lo hemos hablado Muchas veces En este podcast Es un tema recurrente La identidad De que ya dejan De ser ustedes Bueno también nosotros Pero siento que la mamá Es otro rollo Esa identidad De ya eres mamá Ya no eres solamente Nancy Ya eres mamá Para alguien Y Como llevaste O como llevaron Ese Ese proceso Pues muy fuerte Muy bonito La verdad Esta Cuenta la anécdota De los pasaportes De los papás En el acta De nacimiento Ay si Cuéntala tú Es que también Esa transición Es chistosa Tú no te enteras Que eres papá Y como fue un parto En casa Tuvieron que sellar Como con el pie Una hoja Las parteras Para que puedas pedir Luego el acta De nacimiento Y me dan el formulario Y me dicen Mira Como que pasaporte De los papás Y ya Ya valió Nancy Y por qué Dice aquí Los pasaportes De los papás Y bueno Y mis papás Están en Europa Cuando Ay no Dice Nancy Pero Pero de qué Estás diciendo Somos nosotros Y yo Nosotros somos los papás Es verdad ¿Esto qué? No Somos papás Ahora Me hubieras avisado O sea Que iban también padres Y les dices Que solamente Es tu mamá Qué rollo Sí Qué duro Sí Sí es un shock Sí te vuelves O sea Tienes cada conclusión Que es como A mi Pedro llegó en el hospital Ya me peleé con el policía Y yo Por ¿Por qué no me deja verlo? Ya le dije que eres un tonto Y yo Le dijiste al policía Que es un tonto Sí No me deja ver a mi bebé Porque la última hora Es a las cinco de la tarde No sé qué Y nuestro bebé nació Diez para las cinco O sea Ya se habían cerrado Los cuneros Y yo desde el principio Dije Miren a mí Métanme todas las droguitas Recuerdas Que quieran Yo me voy a poner En instalaciones Donde no tengo que hacer nada Y Pedro se fue a pelear Y yo Qué raro Pedro se pelear No es que soy su padre Y no voy a poder ver Yo a mi hijo Lo que me estás contando No es que es de seis Pero que me estás contando Si estoy en la puerta Me puedo estar un poco A la izquierda Y lo estoy viendo en la esquina Solo es verlo Y le dijo que es un tonto No, déjenme otras cosas Que no se pueden decir aquí Pero tú estás retrasado A ver Es mi mujer A ver Déjame que mujer Vaya en silla de ruedas Y porque no se puede mover Por la cesárea Y lo vea Es verlo No tal Pero claro Entiendes ya Políticas La verdad que Se portaron muy bien En ese hospital No, ya lo quieres llevar Todo el culero Y bueno Ya entiendes Esa burocracia De los hospitales Pero en esa emoción Que estabas Yo te entiendo Sí, sí Yo estaba vuelto loco Yo sí Yo recuerdo perfecto Es lo mejor Yo creo De verdad O sea Cuando yo preguntaba siempre Yo siempre quise ser papá Siempre Yo siempre tengo una cosa De que Yo soy la persona más feliz Del mundo siendo padre Es lo mejor Que me ha podido regalar Esta mujer Y el De repente vivir Ese momento El poder disfrutar El poder estar apoyando A tu mujer O sea Cuando dicen Es que Yo siempre preguntaba ¿Qué se siente ser padre? Y me platicaban Cosas del parto y tal Pero es que no se puede transmitir Digo La verdad que Ustedes hicieron una descripción Maravillosa Que me transporta mucho Porque yo lo viví Pero cuando yo siempre lo escuchaba De un tercero Era de Ok, sí, debe estar padre Sí, guau ¿No? Pero de verdad que Yo tengo muchas ganas De tener otro ¡Oh, espérate! Lo he hecho con quién Lo he hecho con quién Lo he hecho con quién Le deseamos mucha suerte A la siguiente mamá Del hijo de Pedro Que le vaya muy bien No, no sé No, totalmente Yo creo que Como no perder Esa esencia Y no perder Como la congruencia Que tú dices Dentro de los viajes Y no sé De repente Sí apostarle todo A algún proyecto Está poca madre Siento que Justo la esencia Que nosotros tenemos De lo auténtico No pudieron traerla De una mejor forma Y de verdad Les agradezco un montón Que hayan Igual se escucha bien fácil Pero luego estamos ahí Y estamos todos De que un vómito a cata Sí, sí, sí Que nada que ver, ¿no? Pero lo intentamos Por lo menos Así como tú lo describes No, no, no Vamos Los entendemos perfectamente ¿Tú lo que te quedas? Yo me quedo ¿Bajes tú? Ah, ¿falto yo? Falto yo Yo diría que Bueno, como el consejo De así A toda la gente Que no lo ha hecho Que viaje Durante un tiempo Que tenga Sus etapas De estar solo Aunque de repente Nos cuesta Vivir la soledad Siento que No hay nada más útil Yo también tuve Una etapa De estar solo Viajar mucho tiempo solo Y gracias a eso Siento que tengo Más claro Lo que quiero Y sobre todo Lo que no quiero Y me ha dado Toda la fortaleza Todas las experiencias Para de repente Tomar decisiones Que con mi esposa Actual me dice Ah, Pedro Es que saben mucho De esto Oye, es que claro Tú tienes más idea De esto Digo, tengo más idea Porque la he cagado Y he tenido más errores Y siento que cuando viajas solo Te das la libertad De poder tener tantos errores Tú solo Y de darte cuenta Y de darte cuenta de Oye, puedo salir adelante Eso es lo más impresionante El decir al día a día Oye, es que yo por mí Acabo de sobrevivir Un día más Y eso Te hace tener Una pérdida de miedo Impresionante Porque cuando pasa cualquier cosa Ahorita En la vida actual Digo No manches O sea Me acuerdo cuando de repente No tenía internet No sabía que iba a comer Nada en Bandra En la India Perdido En una calle Y me estoy preocupando ahora De que no hay lugar En el restaurante De aquí De la esquina No hombre, no Entonces Yo siento que eso Que toda la gente Que pueda tener la oportunidad Que viaje solo Para luego Cuando tenga la etapa De que ya tenga su familia Y tenga la persona Que le quiera compartir su vida Uta Eso va como Pero gorda en tobogán Va a estar mucho más fácil Yo siento Qué valioso ¿Te gusta? Me encanta Puedo cambiar No, no, no Oye chicos Pero nosotros también Queremos agradecerles De este podcast La verdad Es como una terapia También de pareja Para nosotros Es el primer podcast De Nancy Y la verdad Me gustó mucho Escucharte De cómo Vivir todas esas etapas Que hemos vivido Y decir Guau Qué bonito Y escucharlos a ustedes Que también Pues es como un espejo Que tenemos aquí Ustedes son papás Pero también como Han viajado Han conocido Y pues nos sentimos Sí, crean contenido Tenemos los mismos Problemillas también Es como Nos sentimos muy identificados Y como Pues mismo Ahorita mismo No sé cómo tú sentiste Pero fue como una terapia De pareja A mí me encanta esto Hagamos un grupo de Whatsapp Exacto De ocasiones todos Un poco tanto Que conocerlos De vida Conocerlos Porque yo veo aquí Que Demi Digo No sé No lo sé Lo importante es ir descalzo No importa Con los alces Con los grizzlies Oigan que Muchas gracias Sobre todo Nancy Gracias por estrenarte En este podcast Somos tus padrinos De podcast Eso carajo Somos tus parteros De podcast Los estuve observando Previo a venir Era como Si soy más Esa forma mía De protección Y poner ahí El Si me gusta Como siempre Estar en un ambiente Donde no busca polémica No busca agredir No busca salseo No Ah no Pero eso viene La segunda parte Eso viene La segunda parte Es cierto Que dejó Y que luego Con esa esencia artificial Pones en la voz De Nancy Es muy agradable Es una conversación Súper rica Muchas gracias Gracias por invitarnos La verdad que intentamos hacer esto Justo nació de esa idea De salir del rollo de la tele O el rollo justo del morbo La polémica Obviamente tienes que rasgar Un poco esto del clickbait De hacer cosas interesantes Que creas que puede Pero nunca sin perder Una esencia de una conversación real Y creo que lo hemos logrado Totalmente Muchas gracias Gracias Y nos vemos en la segunda parte Hoy me encantaría Segunda parte próximamente Pues cada vez que venimos A Ciudad de México Te escribo Son más que bienvenidos Sí Y si no No sea para grabar Y si no No juntamos nosotros Exacto El siguiente que sea cheleando Eso Dejamos a las señoras Ah Si nosotras Vamos Regresamos hasta el huevo Vamos corriendo a ver A nuestros hijos Y a todos ustedes Pues agradecerles Que estuvieron en este episodio En esta nueva etapa De Auténtico También hay que decirlo Con esta mujer maravillosa Nos flipamos Pedrete Gordito Gordita Ah Pensé No, no, no Oye y nada Que compartan y comenten